Miguel tiene 11 años y tras una operación de apendicitis ya no volvió a ser el mismo. Él está consciente y sabe lo que le pasó. Y si uno le pregunta si se acuerda de cosas atrás, él nos hace movimientos cerrando los ojos, nos dice que sí. Marta y Miguel luchan por sacar adelante a su hijo y por eso solicitaban ayuda con despensa, pañales y material de curación. Muy triste porque pues aparte de no tener dinero para sacarlo adelante, pues lo sentimos mal por no poder hacer nada más por él. Gracias a la ayuda de varias personas de manera anónima, el apoyo comenzó a llegar. También le donaron dinero. Le trajeron cosas que él ocupa para su curación de la sonda y unos pañales. Gracias por su apoyo y el que hagan posible que mi niño siga adelante. Miguel requiere atención las 24 horas y el apoyo aún se requiere. Hace bastante calor y pues él se pone inquieto porque no puede estar de... O sea, no le podemos hacer nada para que esté... pues que no tenga calor. Miguel y Marta no se dan por vencidos y con detalles animan a su hijo. Sí, le trajo un pececito porque a él le gustan mucho los animales. Luchan por una mejor calidad de vida para su hijo, pero para eso aún requieren mucho apoyo. Pero tienen la esperanza de que Miguel recibirá la ayuda que tanto necesita. Con imágenes de Luis Alejandre para a quien corresponda, Ana Gabriela Valderas.